Las altas temperaturas y las rachas de viento hacen que el riesgo de incendio sea aún más elevado en estas fechas. El director general de Medio Natural ha visitado a la cuadrilla Retén Terrestre de la comarca de Tordesillas Geria, en la provincia de Valladolid. Esta cuadrilla que hoy estamos viendo hace fundamentalmente trabajos de mejora en nuestros montes. Hace trabajos muy variados para poner en valor, mejorar los montes que gestiona la comunidad de Castilla y León. Más de 3.500 montes, más trabajos de mejora en nuestra red de vías pecuarias y también en los montes consorciados y conveniados por la administración autonómica hace años. Esta cuadrilla se une a las 108 que trabajan en toda la comunidad, convirtiendo a Castilla y León en un referente nacional. Nadie en España está haciendo esa selvicultura preventiva. Este año, por ejemplo, con la inversión en torno a los 18 millones de euros que tenemos para esta parte del operativo, vamos a poder hacer más de 14.000 hectáreas de tratamientos selvicolos preventivos y de mejoras en nuestros montes. La Junta de Castilla y León ha hecho mejoras en el tiempo de contratación y además ha avanzado en la estabilidad de las cuadrillas, estando el 75% de ellas con contratos plurianuales.